¿Qué número elevado a la 5 es 7776? Como el exponente de 5 tenemos que buscar 5 números iguales que multiplicados me de este número. A ver, por ejemplo, podríamos probar el 5 multiplicando 5 veces o el 6 multiplicando 5 veces. A ver, vamos a probar con el 6. Y ya está. A ver, vamos a multiplicar el 6 5 veces. El exponente siempre te dice cuántas veces. A ver, vamos a ver si es que sale esto. 6 por 6, acá va 36, acá 6 por 6, 36. Ahora 36 por 36 resulta 1296. Y este 1296 multiplicado con este 6 efectivamente sale 7776. O sea, esta multiplicación justo resultó en lo que está acá. Genial. Y salió probando con el 6, por eso el 6 viene acá. Y listo. Si es que no salía, tendríamos que probar con otro número.